¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Si nos encontramos aquí en la quinta sección, ustedes podrán observar que en este lugar los vecinos se están manifestando porque aseguran que desde el día 15 de febrero están sin agua, que no sale absolutamente nada de agua en sus domicilios. Justo ha llegado Gallego, que recordemos que es el titular de Aysén en la provincia, ellos lo habían citado, se ha acercado acá, y bueno, los vecinos están reclamando, vamos a escuchar qué dicen los vecinos y cuál es la respuesta que dan desde Aysén. No hay ningún inconveniente, digamos. No, no, no es, pero acá hay un problema que hay que buscar la... Nosotros lo que nos interesa, hay que buscar la solución. Hay que buscar la solución. ¿Cuál es la solución? Primero, ¿ustedes solucionaron la escuela? Muy simple, porque sabía que le iba a... Ustedes le iba a generar un problema importante. Entonces, ¿qué hicieron? Trajeron los camiones con agua, solucionamos la escuela, nos lavamos la mano. Esto es la realidad, porque saben que nosotros somos gente tranquila, no vamos a hacer, somos otro nivel. Entonces, saben que no le vamos... Hoy le cortaron la calle, por eso usted está acá. Yo estaba en Paso de los Andes trabajando. Por eso es la situación que pasa. Estamos con la gente en Paso de los Andes viendo el problema. Lo de la escuela no fue un tema de Aysén, fue un problema interior a la escuela. Ese fue el problema dentro de la escuela. A ver, nadie le está haciendo creer nada, señor. O sea, yo le estoy informando. Si usted lo quiere creer, lo cree. Si tiene un problema, tendría que ponerlo a nosotros también, un camión donde cargamos a todos los tanques de agua. Si usted dice que quiere solucionarlo. Vamos a poner los camiones. A ver, vamos a hablar con algunos de los vecinos para que nos explique la situación. A ver, señor, un minutito para Canal 7. ¿Nos podría contar cuál es el problema que tienen acá en la zona? El problema es la falta de agua, generalizada. Desde hace más de un mes ha venido fluctuando el flujo de agua, digamos, entre poco y nada. Actualmente no tenemos nada. Yo hoy no he podido hacerme, no he podido lavarme las manos, no tenemos para cocinar. ¿No sale nada, absolutamente nada de las carillas? Nada, absolutamente nada. Han venido algunos técnicos de aguas mendocinas, pero no saben cuál es el problema. ¿A qué afecta? ¿Vecinos de qué lugares exactamente? ¿Desde dónde hasta dónde? Por lo menos, digamos, lo que yo tengo conciencia es que toda esta cuadra de Julio Roca estamos sin agua. ¿Todos los vecinos de Julio Roca desde dónde hasta dónde? Se está hablando que es de Paso de los Andes, no sé si más arriba también, y hasta Tiburcio de Nega. Así que eso... ¿Otras calles de los otros vecinos a la edad? Evidentemente, las otras calles no tienen problemas. ¿Ustedes habían hecho el reclamo formal? Hemos hecho reclamos, hemos manifestado en distintas oportunidades, y bueno, aparentemente es un problema técnico que no han encontrado, no la han encontrado solución. ¿Cómo se las arreglan el día a día? Y el día a día... Yo tengo, por suerte, mi hija vive a dos cuadras, ella tiene agua, entonces algunas cosas podemos resolver a través de la visita a la casa de ella, pero esto no puede continuar. El tema de la escuela que está acá, de la escuela Sarmiento, la han resuelto trayendo algunos camiones con agua. Tampoco se puede solucionar permanentemente de esa forma, porque no es correcto. Y además, todo eso se agrava con unas cuentas que hay que pagar a fin de mes, que son de 10, 12, 15, 18 mil pesos, que me parece que es injusto que tengamos que pagar un servicio que no está brindándose. Bueno, vamos a escuchar entonces al responsable de Aysan para ver qué solución le está dando a los vecinos. El responsable de Aysan para ver qué solución le está dando a los vecinos. La sociedad que es un sarro que no permite. Entonces, evidentemente, esta red, este año, ha generado un problema que es la primera vez que lo estamos viendo de esta dimensión. Hemos tenido problemas de reserva, y no es esta zona... Pero yo les pediría que el tema de pago... El tema... Espere, 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 espere... No, a ver, a ver... ¿Me asegura que va a traer el agua con los camiones? Sí. Sí, 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 sí. ¿De forma asegurada? Sí. Usted, como director general de Aysan, ¿usted nos asegura que vamos a tener... Va a venir el camión hasta solucionar el problema? Vamos a traer agua. No resuelve el problema llenar agua el camión. ¿No se hace que vamos a tener agua, que sea para mañana? Vamos a llenar los tanques de agua. ¿Cómo llenan los tanques en la casa? Y un camión lo llena de arriba con la manguera el camión. ¿Cuál es el problema que hay de fondo? ¿Cuál es el problema? A ver si podemos darnos una vuelta. ¿Cuál es el problema que hay de fondo que se pueda llegar a solucionar? La gente muy nerviosa, termino de atender a la gente. A ver, pará. Acá estuvieron trabajando, movieron todo acá. Hicieron agujeros, estuvieron trabajando, nos cortaron el agua y después resulta que taparon, como verás, está tapado con tierra nada más y funcionó un día. Después no funcionó nunca más. A ver, vamos por las soluciones. Obviamente que el tema del pago, servicio no prestado, servicio no cobrado, ya lo vamos a arreglar. Segundo punto. Viene el camión. Tercer punto. Nosotros creemos que en 48 horas las reservas ya se van a normalizar y deberían ver una mejora. Estamos terminando el verano, entonces esto se debería mejorar. Cuarto punto. Nos comprometemos a hacer la mejora en la red, que evidentemente este año ha colapsado de una manera que otros años no ha pasado, porque hemos tenido problemas de redes que no ha sido esta calle el problema. Y evidentemente hay algo que está pasando en la red, que es una red que ya tiene 40 años, que ya cumplió su vida útil. Nos comprometemos, pero eso va a ser para el verano que viene. Este verano no voy a decir que voy a cambiar la red, primero porque no encontramos el lugar en donde está en peores condiciones. Evidentemente la red está con un problema que este año ha colapsado. Desde ya reconocemos el problema. Yo les pido disculpas en nombre de la empresa. Estamos trabajando allá. Bueno, ahí escuchamos entonces al titular de Aizan, que está dando respuesta a los vecinos. Lo que le está diciendo es que, bueno, va a haber una solución en principio que tiene que ver con traer agua a este lugar, pero que hay que detectar exactamente dónde está el problema que hace que todos los vecinos de varias cuadras acá de la quinta sección no tengan agua. Y a partir de eso, a partir del año que viene, seguramente se va a trabajar sobre la reparación de fondo. Así que, bueno, vamos a quedar acá un rato más para ver en qué termina esta reunión. Pero ahí está el reclamo de los vecinos, que tienen cortada totalmente acá la esquina de Martínez de Rosas y Roca. Para que se ubiquen aproximadamente, estamos a media cuadra de la escuela Sarmiento, donde los padres también hicieron el reclamo por agua y donde finalmente las clases se volvieron a la normalidad. Recordarán que la semana que viene hubo un reclamo importante de los vecinos, de los padres de la escuela Sarmiento. Bueno, exactamente en la esquina, media cuadra, es donde está en este momento totalmente cortado el tránsito y se le está haciendo llegar a Aizan el reclamo entonces porque no tienen absolutamente nada de agua en sus domicilios. Hay un punto importante que es el servicio de agua, los vecinos quieren tener agua, pero además le piden a Gallego que va a pasar con el mismo reclamo que hizo el intendente de Capital, Ulpiano Suárez. Establecimiento, escuelas, comercio, vecinos que no han tenido agua en el último tiempo, que les hagan un descuento en la factura a pagar, en la boleta de Aizan. Ese es el reclamo que dijo Gallego, eso hay que verlo. Y principalmente, servicio no prestado, no pagado, habrá que ver qué sucede con estas facturas que están llegando allí a la gente de la quinta. Casi un mes sin agua, que es un servicio imprescindible. Gracias Marcela, hasta luego. La vemos en un ratito, muy amable. Hasta luego.